¡Hola! La cual también incluye las reglas dentro Se permite subir más de una entrada y puede hacer collab con un amigo si tú quieres Como la parte es básicamente un take a break después del draw Pues la idea es que sea relativamente fácil comparada con las demás partes Entonces limitamos la dificultad a Hard barra Insane Demon A ser posible se recomienda que subas tu parte a Youtube con el título My Part in Interstellar Entropy Para que además de que sea más fácil para nosotros revisar las partes Podamos darle un poquito más de visibilidad y hype al nivel antes de que salga el primer showcase También obviamente tienes que subirlo a los servidores de Geometry con el nombre de IECC Entry Tienes tiempo hasta el 15 de septiembre para terminar tu parte Ya que la idea sería más o menos tener el nivel prácticamente terminado para ese entonces Así que bueno, todavía tienes bastante tiempo para terminar tu entrada Eso será todo por mi parte Tengo bastantes ganas de ver sus partes y ver al final cuál será la que termine en el nivel oficial Buena suerte con ello y pues siempre, diviértanse Como no sé terminar el vídeo nunca, pues en todo lo que vamos a hacer va a ser esto y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!